Un lunes comienza, el sol ya salió, en tanto yo De vuelta a mis cosas, a desayunar, es tarde ya Otra semana, sin verte Hasta el domingo, como siempre Otra semana, sin verte Otra semana, sin tu amor Otra semana, que extraño De los momentos de los dos Las noches son largas, no puedo dormir pensando en ti En los siete días, que no te veré, voy a sufrir Otra semana, sin verte Hasta el domingo, como siempre Otra semana, sin verte Otra semana, sin verte Otra semana, sin tu amor Otra semana, que extraño Otra semana, sin verte 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 Bellos momentos de los dos Otra semana Bueno, ¿qué es para eso? A mí me encanta, sobre todo en la parte Sí, 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 está muy bien, pero ¿cómo la vamos a poner? Ah, lo decidimos en otra semana ¡Otra semana!